Hola parceros como están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien igual que toda su familia Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal El día de hoy tengo un rico helado de chocolate Y lo mejor de todo es que trae trocitos de chocolate Hace ratico esta por fuera, la idea era para que se derritiera un poquito Y así podermelo comer con mucha mas facilidad Así que bueno, vamos a comenzar y espero disfruten del video y de los soniditos que se producen al comer este rico helado Si, ya esta un poco mas, mas suelto Como les había comentado en el video anterior cuando comí pues helado Que no es tan hostigante Porque hay unos que son demasiado dulces Sonido rapidamente Queriendo que un poco mas suelto No, no, no se siente Y porque muy bien Los mac eos Unes ¡Suscríbete! 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 Bueno, parceros, espero les haya gustado el video y recuerden orinar antes de acostarse. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!